Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy martes. Lo primero y más importante, ¿tú qué tal? ¿Estás bien o qué? Hablemos de eso un rato. Ya está, eso nos ha pasado el rato. Pues después de este balance, que te venga a ti bien saber, esta noche vienen los reyes, ¿vale? Así que cuidado con levantarse de la cama. Si oyes ruidos fuertes, no vayas a que les pille bebiendo leche y no te dejen nada. Si son muy fuertes, pues llama a la policía, no sea... que sean los pajes. Si tienen más de 15 años, tú y yo nos entendemos. Si no ves en Cataluña, pero vas a pasar los reyes fuera, corre para volverte rápido, porque el 7 cierran tierras 10 días y el resto de comunidades, pues iremos detrás, supongo. Ya lo iremos viendo. Si te llega por WhatsApp un mensaje con un código de verificación de un contacto que conoces, no contestes, ¿vale? Que es una estafa. Avisa a los mayores, que son los que más pican, generalmente. Y si estás pensando en comprar coche, igual no es mal momento, porque las ventas cayeron un 32% y raro será que no estén dispuestos a hacer un chanchullete para venderte uno a ti mejor de precio. En Internacional, el tío que manda en Reino Unido dice que vuelven a meterse en casa, pero ya. La Agencia Europea del Medicamento no termina de ver claro lo de aprobar la vacuna de Moderna. Si estás en México, ya os han aprobado la vacuna de AstraZeneca. O sea, que organizaos bien para que no os pase lo de aquí. Y si te gusta el dinero, pues estudia cómo se lo montan Masky y Bezos, que son los que más bastante han hecho en 2020. Sí, pero es que ellos, ya, que te calles y estudie cómo lo han hecho. En Deportes, el marido de Pilar Rubio no termina de decidir si se queda o se pira del Madrid. A lo mejor le han hablado súper bien de los migueros y se lo está planteando como opción. Nunca lo sabremos. Una chica llamada Eva Navarro ha sido elegida por la UEFA como una de las jugadoras a seguir este año muy de cerca. Si te gusta la NFL, que sepas que ya se sabe quién jugará las play-offs y el Dakar ha corrido. Me he acordado ahora que esta mierda estaba en marcha y no lo he mirado. Mira tú, si te gusta. En Ciencia, el guion de Estroncio lo sigue petando. Si tienes una revista científica, el 11 de enero se abre una convocatoria para evaluar la calidad editorial y el astrónomo que manda en hardware dice que el exocometa, que es largo, que llamaron Oumuamua, ni exocometa ni pollas, que eso es de una nave extraterrestre. Así que guay si lo tienes de profe. Dale mi enhorabuena. En Cultura, si te gusta leer, la Biblioteca Nacional ha digitalizado ya mil obras que puedes leer gratis en la Biblioteca Digital Hispánica. Si te gusta Joel López, una canción suya es la segunda más buscada en Shazam, o sea que ponle un ole bravo por Twitter o algo que le da ilusión. Si te gusta mucho el metal, pues no busques lo que le ha pasado a Lexi Lighthawk hasta que tengas un rato para ti porque te pondrás triste. Y en Vikingos ya está en TNT, ya la puede ver. En videojuegos, si tienes la Nintendo Switch o ya es el último día que puedes jugar gratis al Clash Steam from Freddy's, zorros en coche. Y ayer se dieron los Steam Awards y Red Redemption 2 ganó el juego del año. En eSports... Estoy pretendiendo para el jueves. El tiempo, si tu sueño es morir congelado en una calle, hoy es el día, al menos donde yo estoy. El horóscopo dice que prestes atención a los consejos que le das a otras personas porque muchas veces te los das a ti mismo. La frase de ayer era de C.S. Lewis, la de hoy. Así funciona el corazón, no es algo uniforme, es como el curso de un río, se adapta a la forma de las cosas. Hoy si no me han troleado es Santa Amelia. Si no sabes qué comer, yo haré un pollo al horno con patatas y nada más. Bueno, haz la puta cama, que por la noche lo agradecerás. Os quiero mucho. A hacer cosas. A hacer cosas.